Estar aquí en esta convocatoria, antes de atender el asunto que nos trae a esta convocatoria me gustaría hacer unas expresiones sobre la renuncia de la Secretaria de Hacienda. En primer lugar quiero agradecerle a la licita fuerte su trabajo y compromiso con Puerto Rico durante el tiempo que trabajó para nuestro gobierno. Ella encabezó y encaminó un sinnúmero de iniciativas importantísimas para nuestro pueblo incluyendo la reforma contributiva y otros esfuerzos que están a punto de tener resultados como lo son el código de incentivos. El viernes por la mañana tuve una reunión con la Secretaria donde discutimos un sinnúmero de asuntos y había una controversia en su lugar. Fulminó la reunión y queríamos retomar esa conversación. Acordamos que como el día era uno largo nos íbamos a reunir por la noche. A eso de las 9 y media desde la noche me reúno con la Secretaria para hablar de algunas de las preocupaciones y diferencias que ella había establecido y cuando empezamos a dilucidar lo que eran estas diferencias, algunas eran diferencias fundamentales en términos de la política pública de la administración, particularmente con lo que tiene que ver la oficina del Chief Financial Officer de Puerto Rico. Ante ese escenario y de nuevo reconociendo el trabajo que ha llevado a cabo la Secretaria, pues en muchos casos uno tiene diferencias y aspira a poder ir barralas y eso me pasa prácticamente todos los días en el gobierno. Pero en algunos casos se encuentran unas diferencias que simplemente son fundamentales y este fue el caso con Teresito. Por lo tanto, lo que siguió de ahí adelante fue un proceso para identificar un equipo de transición, poder convocar a nuestro equipo de trabajo y entonces asegurarnos que pudiésemos llevar a cabo esta transición de manera efectiva. Todo eso nos quita el enorme respeto y el agradecimiento que le tengo a la secretaria, a la exsecretaria de Teresita Fuentes, una gran servidora pública, una mujer que ha sido exitosísima en el ámbito profesional y le deseo a ella los mejores deseos, tanto míos como del pueblo de Puerto Rico y mi compromiso es que en esta semana, de manera muy clara, vamos a tener una transición adecuada, un nombramiento encaminado, de tal forma que todas las iniciativas importantes para el pueblo de Puerto Rico que se estaban llevando a cabo puedan continuar su curso. No vamos a permitir que estas iniciativas tan importantes se detengan en esta transición. Por supuesto, pues lo que nos trae aquí es nuestras iniciativas de nuevo gobierno y eso es parte de la tarea que continúa a través de nuestra administración y hoy queremos presentarles a ustedes y al pueblo de Puerto Rico dos iniciativas muy puntuales para cumplir con ese objetivo de reducir el tamaño del gobierno, todavía lo hagamos más costo efectivo y a la misma vez que le podamos proveer un mejor servicio a la ciudadanía. Hoy se trata del proyecto que aspira a crear la nueva sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en el cual se incluye la Comisión para la Seguridad del Tránsito, la Autoridad del Transporte Integrado, la Autoridad Metropolitana de Autobuses o Lama y la Autoridad para el Transporte Marino. Le quiero dar la bienvenida al secretario y a todos los directores de las corporaciones públicas que se encuentran aquí y agradecerles por el compromiso de llevar a cabo esta consolidación y este paso hacia un nuevo gobierno. Como se llevará a cabo esto, someteremos la medida, una vez pase la medida, como ha sido en casos anteriores, en el periodo y culmina el periodo de transición, las corporaciones públicas que se están integrando dentro del Departamento de Transportación Pública perderán su personalidad jurídica independiente. Entonces serán parte de esta nueva estructura. Lo que aspiramos aquí nuevamente es buscar eficiencia, una serie de sinergías entre todos estos componentes y una reducción en el gasto que nos permita nuevamente cumplir con los objetivos fiscales y darle mejor calidad de servicio a nuestra ciudadanía. La expectativa es tener un ahorro de 13 millones de dólares inicial y al plazo de 4 años tener una reducción de 142.6 millones de dólares. Nuevamente, teniendo un impacto significativo en lo que sería el asunto fiscal, pero más allá que eso, ayudándonos a lograr el objetivo de un nuevo gobierno con menos organismos, pero de manera que le pueda proveer servicio más directo a la ciudadanía. De la misma forma, estamos anunciando que empezaremos la ley 12 en 1966, la ley de seguros agrícolas. La ley se creó con un objetivo loable que era proteger a nuestros agricultores en casos de eventos catastróficos como un huracán, una cerquía, entre otras. Pero en el traspaso del huracán vimos que esto no era suficiente y que necesitábamos empoderar este sector un poco más. Consistente con nuestra política pública de identificar oportunidades de externalización, ahora se somete esta enmienda que le permita al sector privado proveer estos servicios de seguro con una serie de objetivos gerenciales y de resultados para que se puedan utilizar estos recursos de manera más costo efectiva y que sea consistente con nuestra política pública de externalización. Así que son dos medidas, medidas que van cumpliendo con nuestro objetivo del gobierno de hacerlo más eficiente, más efectivo, de reducir el gasto, de incluir a otros sectores, en este caso el sector privado, para que puedan ser parte de la solución a la prestación de servicios del gobierno y encaminando, abriendo lo que será una agenda que espero yo impensa en estos próximos meses de la sesión legislativa donde estaremos identificando otras consolidaciones y otros proyectos de nuevo gobierno para cumplir con ese objetivo. A mí me gustaría que tanto el secretario Contreras como el secretario Carlos Flores puedan hablar del impacto de las respectivas leyes y el efecto que va a tener en el pueblo de Puerto Rico y en nuestro gobierno, comenzando con el secretario Contreras hablando sobre la consolidación del departamento de transportación de la República. Sí, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al gobernador Ricardo Rosselló por trabajar esta medida muy importante. Si yo lo fuera a simplificar, yo lo que diría es que ahora mismo nosotros tenemos varias agencias que responden a lo que es el departamento de transportación de obras públicas pero que tenemos unas oficinas dentro de cada agencia que son redundantes y que posiblemente están incompletos por ejemplo, lo que es finanzas, compras, legales, la parte de recursos humanos. Nosotros tenemos varias agencias que tienen unas mesitas cojas. Ahora vamos a tener la oportunidad de tener una agencia o una mesa grande y fuerte, sólida, que va a ayudar a que le podamos dar realmente los servicios al pueblo que es el propósito de esta agencia. Así que nuevamente, pues, gracias, muy contento. Sé que va a ser un resultado excelente para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, gobernador. Buenos días a todos. Según el gobernador les anuncia, la ley 12 de 1966 que es la que crea la Corporación de Seguros Agrícolas pues se va a enmendar. Lo que estamos buscando en esta ocasión es abrir la oportunidad a que entre la empresa privada a traer nuevas ofertas, nuevos productos que necesitan nuestros agricultores. Como ustedes saben, la Corporación de Seguros Agrícolas prácticamente lo que vende es un coaseguro de Federal Crop System, no es un coaseguro de una agencia federal que tiene unas limitaciones que ha sido también uno de los planteamientos de los agricultores que quieren asegurar o tener mejores coberturas. Hay algunos cultivos que aplican, otros no aplican, estructuras. Ellos quisieran asegurar distintas facilidades que tiene el agricultor y no se provee porque el contrato que tenemos con Federal Crop no lo permite. Esto abre la oportunidad a que la empresa privada pueda entrar a darle esa oferta a los agricultores. Así que después de haber pasado las experiencias que tuvimos con los huracanes Irma y María, yo creo que es la mejor oportunidad de entrar a que todas estas compañías se interesen en dar estas ofertas a los agricultores, se hace de una forma competitiva, tienen que ser los parámetros que el agricultor realmente busca y eso es lo que estamos buscando, mayor eficiencia, mejor utilización de los recursos, que el agricultor esté mejor provisto de un buen seguro. Bueno, y nuevamente agradecerle a Javier, gracias por el compromiso de todo este esfuerzo, a Darylis y a Juan por su esfuerzo y al secretario de Política Pública por trabajar conjunto a todos los sectores en estos proyectos, al igual que al de asuntos públicos. Que ya ahí lo tienen, dos iniciativas que caminan esta parte de nuestra transformación hacia el nuevo gobierno. Tenemos muchas expectativas, ahorros significativos, pero sobre todo mejores servicios para nuestra ciudadanía y estamos listos en esta sesión para encaminar este y otros proyectos. Estamos listos para tomar. Gracias, cabrón. Hoy comenzamos con Telemundo. Ahora, pregúntate el tema del auditorio. Buen día, Antonio. Quisiera saber el impacto que tiene la consolidación en términos de los recursos humanos y si el impacto que va a tener esto fue parte o no de las diferencias que tiene la Secretaría de Hacienda porque se va a llevar el empleador único. Si eso también era parte de la discusión con él. Si quiere, cojo la segunda parte en otros temas. Lo que sí se ha hecho aquí es ver cuáles son los ahorros significativos que hemos tenido. Se tienen unos ahorros sustanciales, pero la política pública dentro de la ley del nuevo gobierno es y continuará siendo que vamos a proteger los empleados del servidor público. Claro está, como bien señala, está el empleador único como un vehículo para poder movilizar nuestros recursos humanos. La expectativa es que ya para el verano nosotros podamos culminar la segunda fase, la fase más robusta del empleador único. Y también tendremos, como hemos tenido en otras ocasiones, las ventanas, las posibles ventanas de transición voluntaria. Ellos ya han tenido un resultado significativo donde tenemos una reducción de lo que se llama headcount de empleados de 10.7% a lo largo de nuestra administración por mucho, rebasando las expectativas de un 2% que se tenían anteriormente. Así que, a medida que estas consolidaciones se encaminen, esas dos oportunidades van a estar disponibles para los servidores públicos y tanto nos ayuda a reducir la máquina como a poder movilizar recursos humanos en variedad de importantes necesidades. Juan Manuel Daniel. Buenos días, comandante. A los presentes, te pregunto, ya usted ha hablado de esto con los presidentes legislativos, ¿hay algún acuerdo de que se va a aprobar telecomunicado? ¿O pudiera pasar alguna enmienda dentro del proceso? ¿O va a pasar con otros planes de la organización? Sí, nosotros tenemos discusiones, por supuesto, con los presidentes, y de hecho tuvimos una conferencia legislativa hace mucho, donde discutimos algunos de estos asuntos. Como todo, nosotros reconocemos y respetamos el proceso, sometemos un proyecto, se discutirá, tendrá el proceso legislativo, lo importante es que estemos alineados en los objetivos, que es una consolidación que produzca tanto ahorro como mejores resultados para el pueblo de Puerto Rico. Radio Ila. Pues Diego, la verdad es la presencia. Precisamente por la experiencia de Irvin y María, es que has salido a relucir la incapacidad de muchas compañías de seguro en responder como deberían. Y entonces esta iniciativa de abrir el mercado de los seguros agrícolas no sometería a los agricultores al mismo proceso que tanto puertorriqueños han vivido, de la mala experiencia con los compañeros seguros. Eso es una buena pregunta, pero nosotros hemos hecho estas cosas en secuencia, es importante hacer las cosas que tengan un sentido coherente. Vivimos lo que los sistemas de seguro tuvieron en Puerto Rico, y nosotros hemos hecho unos cambios sustanciales a esas leyes. De hecho, hemos hecho ocho cambios sustanciales que inclinan la balanza para poder tener una rendición de cuenta y una respuesta sobre estos grupos que esté proveyendo seguro. Por lo tanto, el Estado de Derecho en Puerto Rico ahora es mucho más robusto, hace justicia para el asegurado. Previamente, la balanza sí estaba inclinada en la dirección de la aseguradora, ya ese no es el caso, y por eso nos sentimos confiados que un sistema como este va a ser efectivo, va a producir ahorros y le va a dar a nuestros agricultores lo que necesita. El nuevo día. Sí, buenas tardes, gobernador. Tengo una pregunta relacionada con algo que dijo el compañero Guardiola, con el empleador único. ¿Cómo se va a trabajar específicamente con esa herramienta que es vital para su administración, tomando en consideración que con las agencias que ya fueron consolidadas, todavía no se ha visto ese movimiento de empleados? Y segundo, una de las agencias que se va a consolidar aquí es crítica, y ha estado bajo el ojo de mucha gente, sobre todo de los bienquiense y los culebrense, si me refiero a la DM, porque está en un proceso de transición, de varios cambios, y ha sido un problema vetusto que no se resuelve. ¿Cómo, si de alguna forma, va a funcionar o va a colaborar esta fusión para que los bienquiense y los culebrense tengan un servicio de transporte marítimo eficiente? Sí. Empleador único tiene sus fases, ¿verdad? Y desde el principio alertamos que para poder cumplir con todo el objetivo, el espíritu de la ley del empleador único, se tenían que hacer los planes de reclasificación. Eso toma muchísimo tiempo, porque la información es bastante distribuida que estaba a través del gobierno. La expectativa es que ya para el verano nosotros culminamos esa fase. No obstante, ya se han encaminado cientos de eventos de movilidad utilizando la figura de destaque por ahora, porque todavía los planes de reclasificación no estaban disponibles. O sea, que sí se ha podido utilizar la movilidad de manera efectiva, pero se ha utilizado, no se ha podido maximizar. Ya para el verano, y comenzando el consono con lo que sería el nuevo plan fiscal, pues vamos a tener ese instrumento poderosísimo, que nos va a dar una flexibilidad muchísimo mayor a la que tenemos hoy día, para poder lograr esos venidos. La otra, a lo de Atena, esto, mire, varias cosas. Número uno, la filosofía, el objetivo que nosotros tenemos con transporte marítimo, ya nosotros, como bien saben, lo estamos considerando, que la transportación marítima en lancha para las islas de Vieques, Culebra, transporte entre Catano y la Bahía, van a ser parte de una lanza público privada. Lo que va a estar ocurriendo aquí es una consolidación de recursos, precisamente también, como dijo el secretario, para asegurarnos que si hay unas necesidades, necesidades crónicas, debo añadir, con el problema de transporte marítimo, que lo podamos atender. Sí, quiero puntualizar que estas transformaciones, como la que estamos haciendo del cambio hacia Roosevelt Roads, son transformaciones y, por lo tanto, a veces tienen sus obstáculos. Pero tenemos claro cuáles van a ser nuestros objetivos. El objetivo es que, y el señor Marlona, el licenciado Marlona, no me puede corregir, pero ya para febrero tendremos una lancha adicional. La expectativa es que para Semana Santa tengamos una batería más significativa funcionando. Y otros proyectos, como el Food Truck Park, entre otras iniciativas que se están desarrollando, para mejorar la calidad del servicio que se está otorgando, se pueden caminar. Todas las reclamaciones que se han hecho, se han atendido o se están atendiendo, se abrió una concesión de cafetería, se trabajaron algunos asuntos que había con el pavimento y los parkings. Así que el objetivo es que ya, comenzando esta transición, podamos, número uno, estar en una posición bien robusta para Semana Santa y ya viendo los efectos claros para el verano. Y entonces reconocer que esto ya ha comenzado el proceso de alianza público-privada, donde esperamos aún mayores beneficios para toda la ciudadanía. Noticias de la República. Buenos días, gobernador. Estudador presente. Gobernador, ¿confía usted en que esta creación de la denominada sombrilla del Departamento de Transporte de Seguridad Pública no trae consigo una posible crisis a alguna de las dependencias? Pues, la pasada gestión que comisionó la sombrilla del Departamento de Seguridad se han visto, como ciencia forense, se han visto afectadas a alguna que otra agencia. Sí, déjame hablar un poquito sobre la premisa. Ciencia forense siempre ha tenido una serie de problemas crónicos que queremos atender, primero, como número dos. El plan de reorganización está ahí. Lo que pasa es que, como hemos puntualizado en varias ocasiones, la Junta de Supervisión Fiscal insiste en recortarle el presupuesto a la seguridad pública y hasta tanto y cuando no podemos tener esos recursos, se nos va a dificultar. Sin duda alguna, si no hay recursos disponibles para hacer estas transformaciones, son bien difíciles y van a estar más llenas de obstáculos. Es por tanto que nuestra petición al pueblo y nuestra discusión con la Junta de Supervisión Fiscal es asegurarnos que tengamos los recursos para poder efectivamente lograr esa transformación, para poder bajar el costo y entonces reinvertir en la misma. De hecho, los ahorros que se anticipan de esta consolidación son mayores de los que se anticipan por el plan fiscal y con eso lo que nosotros vemos es una oportunidad para reinvertir en un sinnúmero de áreas que tenemos que trabajar. O sea que sí, y esto yo he sido claro desde el inicio, estas consolidaciones tienen una fase de transformación y esos cambios a veces son rocosos, por lo general son rocosos, pero lo importante es que una vez pases de lo inmediato puedan tener un resultado tangible y de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Y en todos estos casos los objetivos son mejora la calidad del servicio para el puertorriqueño, si reduce el gasto insostenible fiscal, si nos crea una serie de deficiencias gubernamentales importantísimas, entonces vamos a ir hacia adelante y por eso es que me apuesto a este tipo de consolidación. ¿Fueron noticias o no? Sí, bueno, tengo varias dudas. Aquí la autoridad de carretera queda fuera todo esto, en el sentido de que no se toca aquí. Y lo otro duda que tengo es, con relación a la Secretaría de la Comisión de Seguridad y Tránsito, dice Secretaría, o está formando el secretario, o es aparte. Si quiere, secretario. Sí, en este caso, ¿verdad?, se nombran una secretaría, como Secretaría Auxiliar, que van a estar teniendo los mismos asuntos. Obviamente, ¿verdad?, va a haber una que trabaja con lo que es la transportación colectiva, lo que es la Chagua, Guajotren, que va a haber leído toda la seguridad en el tránsito, pero son todos estos componentes, van a ser parte de una sola agencia. Antes era una sombrilla, con varias agencias que le respondían, ahora son varias agencias dentro de la misma, de la agencia principal. ¿El que sigue siendo bajo obras públicas? Sigue siendo el departamento de transportación o obras públicas. Este secretario de Agricultura, tengo una duda, porque el problema de agricultores no es de más entre María. O sea, tiene que hace tiempo, de cuando tenía inundaciones, que afectaban las cosechas de ellos, pues tenían que pagar los seguros, y por alguna razón no le cubría esa inundación, ese día, esa cosecha que tenían ya. Hay muchas cosas que, los seguros que nosotros ofrecemos, aunque es lo que tenemos al día de hoy, y nos han resuelto, pero se pueden mejorar. Miren, no se cubre lo que se llama intercropping, no se cubre cuando el agricultor tiene dos cultivos, o sea, un agricultor tiene café y tiene plata, lo tiene que asegurar uno solo. ¿Por qué no puede asegurar otro? Estas son ofertas que estamos buscando ampliar en la empresa privada, que el agricultor consistentemente ha estado reclamando, y que no lo hemos podido conseguir a través de los seguros que tenemos actualmente. Abriendo esta competencia, pues se abre esa oferta, y yo creo que el mejor momento es, después de haber pasado un huracán, que todo el mundo, con las experiencias que ha tenido, está buscando quién es la mejor oferta, o cuál es el mejor seguro que le puede servir. Ahora yo creo que es el mejor momento, pero sí, lo que estamos buscando es cumplir también, y responder al reclamo de los agricultores, que por muchos años han dicho que no funciona, o que no le sirve correctamente como yo quiero. Esto es parte de ese inicio. O sea, que si pasa una inundación, y esa de la mamá, no va a estar como antes, la pregunta no es, no es, no es, no es, no es, no es, que cuando ellos van, señor, es, porque es una inundación, es el ok, es el ok, si usted no tenía un seguro por inundación, y lo tenía por viento, pues vino una inundación, usted no tenía seguro de inundación, y ese tipo de, también, exacto, y si no vino un huracán, y no se contató las millas que le decía el huracán, pues tampoco lo cobraba, o sea, que hay muchas condiciones que tienen estos seguros, que, que no están siendo, eh, muy prácticos, para lo que es el agricultor de hoy día, por eso es que se abre ahora la oferta, para que la empresa privada, venga a ofrecer esos recursos. O, aparte, la audición tiene una pregunta. En fin. Eh, buenas, es que, tenía la duda, no sé si entendí bien, que entonces, todas las agencias van a ser ahora secretarías auxiliares dentro del departamento, ¿así como queda? Van a tener, ¿verdad?, una persona que va a estar a cargo de eso, llamémosle secretario auxiliar, gerente, como le quiera llamar, ¿verdad?, el nombre no hace la cosa, eh, pero ciertamente, igual que, ¿verdad?, que cada agencia dentro de su estructura, pues también tenía, ¿verdad?, distintas divisiones, o oficinas, pues, pues, similarmente, pero va a haber una sola agencia, una sola oficina legal, una sola oficina de finanzas, una sola oficina de compras, una sola oficina de recursos humanos, por ahí es que vienen los distintos ahorros, a favor de más eficiencia, vamos a tener un equipo más completo, ¿verdad?, de trabajo, que puedan darle el apoyo a esta agencia, que es el departamento de la Administración de Obras Públicas. ¿Y eso inicia cuándo? Bueno, estamos ahora sometiendo, ¿verdad?, el proyecto, hay que pasarlo por el proceso de aprobación, y la firma del gobernador. Vamos a preguntarte otros temas, ¿por qué no se incluyó a carreteras? Bueno, miren, estos todos son una serie de procesos, que se han llevado a cabo ahí, en algunos de estos casos, nosotros necesitamos autorización, por ejemplo, de ciertos procesos de cubrimiento federal, cuando son agencias que tienen vínculos con recursos federales, y lo que nosotros queremos, ¿verdad?, en todo este proceso, es ver cómo vamos más reestructurando el gobierno, de la manera más efectiva, cambios de cara en el futuro se pueden contemplar, pero ahora mismo, esta es la oferta que se le contempla. Vamos a otro tema, comenzando con el 16. Buenas tardes, yo quería sus expresiones, su sentir sobre el mismo queso, que hubo más temprano con el clínico, ellos hablaron de que iban, estaban delineando esfuerzos, para que la autorización de los fondos federales, para la recuperación se diera, ¿cómo se dio ese tema? Bueno, fue muy positiva, y la verdad que tener al presidente Clinton aquí, a la secretaria Clinton también, nuevamente denotan que Puerto Rico es una plataforma importante, para la discusión de asuntos públicos a nivel nacional, ya hemos tenido dos precandidatos a la presidencia, venir en su primera parada aquí a Puerto Rico, y hemos tenido a los Clinton, que han sido amigos de Puerto Rico por muchísimo tiempo, discutimos varios asuntos, discutimos el asunto de los recursos para Puerto Rico, de dónde es que estaban parados estos desembolos, les expliqué, como les he explicado a ustedes, si quieren que les abunden, ya lo dicen después, pero cuáles son los obstáculos en FEMA, procesales que le han impuesto a Puerto Rico, que han impuesto el proceso mal lento, qué es lo que está pasando ahora en vivienda pública, cuando estábamos a un paso acelerado, pero obviamente vino el shutdown del gobierno federal, y se detuvieron algunas de las cosas, y la consideración, de nuevo, de las expresiones que han salido en Casa Blanca, sobre la utilización de fondos de recuperación, para construir un muro, y la preocupación ante ello, y el acuerdo de que eso es totalmente inaceptable. Así que discutimos eso a profundidad, hablamos sobre la transformación del sistema energético de Puerto Rico, le pude presentar al presidente y a la secretaria, lo que era nuestro plan estratégico, de cara hacia el futuro, en un sitúmero de sectores, y por último, por supuesto, hablamos del asunto puntual de la igualdad, y de por qué todas estas cosas se están manifestando aquí ahora en Puerto Rico, por qué el tener este sistema, y no tener la oportunidad de cambiar ese sistema con el aval federal, pues nos ponen una posición, una posición de poco, si hay algún tipo de poder, y le solicité a ellos, su continua colaboración, que sean voces a favor de Puerto Rico, pero que siempre recuerden, que nosotros necesitamos un proceso, para culminar la transición hacia la estadidad, que es la única manera que verdaderamente vamos a tener, el trato igual con Ciudadanos de América. José. El gobernador, sobre las expresiones que usted hizo, referente a Teresita Fuentes, el viernes usted le contestó a la prensa, que usted no tenía conocimiento, ni de ninguna renuncia, ni de ninguna diferencia, en su gabinete, quisiera saber por qué me dijo eso, cuando ahora no ha dicho otra cosa. No, 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 yo, de verdad, y con mucho respeto, en aquel momento, y como he dicho, a mí a diario, me toca resolver, un sinnúmero de problemas, la gran mayoría de ellos, podemos encontrarle solución. Por la mañana, tuve una conversación con la secretaria, donde hablamos, de cómo se está encaminando, un sinnúmero de cosas, y donde ella hallaba, una serie de problemas. La reunión culminó, y yo le pedí que nos volviéramos a ver más tarde en la noche, para atender esas preocupaciones. En aquel momento, no visualizaba que eran problemas irreconciliables, de verdad, o de problemas de diferencia, fundamentales. Esto, obviamente, lo que fui hacia, hacia la, no, hacia San Sebastián, que trascendió por los medios, que habían renunciado en masa, entre otras cosas. Yo en aquel momento, contesté, con la mejor información que tenía disponible, inclusive, llamé previamente, a Fortaleza, para ver si había, en efecto, habido una serie de renuncias, entre otras cosas, que no estaba el Estado, y la contestación, era que no. Una vez me reúno con la, con la secretaria, eso de las nueve y media de ayer de la noche, entonces empezamos a discutir, a profundidad, cuáles son algunas de estas, de estas preocupaciones y diferencias, y algunas, mayormente, las que tienen que ver con la política pública, del Chief Financial Officer, del gobierno de Puerto Rico, pues eran, son unas que eran, irreconciliables, eran una diferencia fundamental. Por lo tanto, una vez arribamos a eso, se tomó la determinación, de comenzar la transición, y, ella me dio la renuncia, una vez, no pudimos, llegar a un, a un entendimiento, yo, reiteré que la política pública, iba a continuar, la del Chief Financial Officer, esto, y ante ese escenario, pues ella sometió la renuncia, y de nuevo, eso no le quita, el agradecimiento que le tengo, el respeto que le tengo, a Teresita Fuentes, por todo el trabajo que ha hecho, en nuestra administración, pero a veces, en el gobierno, y en la vida, se encuentran, unas situaciones, donde hay unos impases, este fue uno de ellos, y lo hemos aprendido, de la mejor manera posible, para nosotros. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? La primera segunda pregunta, sobre lo que ha salido, de la integración, de la Guardia Nacional, de información, que ha salido anteriormente, usted ha, ¿qué le pido hacer de la Guardia Nacional? ¿Qué le pido hacer de la Guardia Nacional? por parte de autoridades federales, a los manejos, que se hicieron en la Guardia Nacional, con, las plantas, etcétera, que se dieron inmediatamente, esa información, la pregunta anteriormente, ¿usted ha tenido, ¿qué le pido? No, no tengo. ¿Qué le pongo? Gobernador, tengo una duda, sobre el asunto, de la política pública, en torno al CFO, la diferencia es, de la propia existencia, de esa figura, o es, de acciones, que está tomando, el CFO, que está en funciones, que están en conflicto, con las funciones del departamento, porque hay informes, de que, Maldonado, todavía mantiene, cierto control, en Hacienda, y que eso no ha sido, del agrado, de la ex secretaria, tengo otra pregunta, para contestar eso, es que el CFO, ¿verdad?, por definición, encabezar, las agencias, que tienen que ver, con los asuntos fiscales, ¿verdad?, tanto, para mencionar, y también se han añadido, otra serie de, de iniciativas, como, OADDH, para que puedan, podamos implementar, en la transformación, de recursos humanos, aquí, el gobierno, esto, ASG, para poder implementar, la reforma de procurement, del gobierno, o sea, que, que inherentemente, tenían esas, esas cosas, yo creo que en la práctica, ¿verdad?, y ahí, ese detalle, no lo puedo decir, pero en la práctica, hubo una serie de cosas, que ocurrieron, donde, sí, estaba en conflicto, lo que era el CFO, con algunas de las acciones, que se podían, tomar, pero, era una, una cuestión funcional, del andamiaje, así que, ante, ante esa realidad, y nosotros, querer perseguir, la política pública, en este gobierno, de tener un CFO, donde se puedan centralizar, todas estas funciones, financieras, bajo, bajo un solo lugar, esto, bueno, llegamos al entendimiento, de que, de que partíamos entonces, entendiendo, de nuevo, el gran trabajo, que ya, que ya ha hecho. Y otra pregunta, tiene que ver con, las fotos recientes, que se han circulado, de cadáveres en el suelo, en el negociador, de ciencia forense, y, la llegada de, precisamente, en este mapa, cuando se hablaba de uno, ayer, la nominada, al negociador, al condicionado, dijo que, tenía cuatro, porque si tenías que, conseguir un quinto, pues lo iba a hacer, aparentamos estar entonces, en la misma situación, de hace unos meses, usted, que dice, a la, el hecho de que, que esté esa situación, con cadáveres en el suelo, sabemos ya que, ya hubiera una investigación, porque si no, vamos a ver, sí, yo concurro, con las expresiones, de la doctora, es inaceptable, número uno, y número dos, se tiene que llevar a cabo, una investigación, número tres, reiteramos, la necesidad, de tener recursos, para, ¿verdad?, el negociado, de ciencia forense, esto, esto es una función, de tener recursos, para poder tener, eh, el recurso humano, diestro, que puedan, llevar a cabo, eh, las funciones, que necesitamos, en ciencia forense, así que, por lo tanto, la petición continua, necesitamos recursos, eh, para ello, la petición también está, en el escritorio de, el secretario de Isaac, para poder tener, eh, acto y mediano plazo, una pista, donde tengamos, destacados, unos recursos del gobierno federal, que nos puedan aliviar, ese, ese peso, pero, en algún momento, eh, ya sea inmediato, o, eh, en mediano plazo, tiene que haber, una solución permanente, al problema electrónico, al problema histórico, de que no hay, suficientes recursos, para poder manejar, el volumen, que está llegando, a negociar. Vamos a, con CyberNews, que me pregunta, de luego, con Jesús. A ver. Bueno, Salud, le pregunto, en concreto, para, para hacerlo claro, porque obviamente, también hay mucho, muchas teorías corriendo, y obviamente, pues también, puede haber sido, que se revirtió, una directriz, que la secretaria, no estuvo de acuerdo, le pregunto en concreto, porque obviamente, cuando usted, la nombran, a Romano, ya era así, si el fuego, o sea, ya, y se sabía, que eso iba, o sea, que ella iba a estar, por encima de él, o sea, que si, era, eso era algo, que se me iba a venir, porque ella lo sabía, cuando aceptó la posición, lo que yo quiero saber, si en concreto, es que Romano, donado, dio una directriz, o revirtió, una directriz de la secretaria, que ella no le gustó, o el secretario, pretendía que hiciera algo, con lo que no estaba de acuerdo, si fue que el secretario, por encima, de una directriz, de la secretaria de Hacienda, decidió, otra cosa, y eso, provocó entonces, su salida. Bueno, de nuevo, la estructura, en concreto, establece, que el CFO, es que está en su oficio, por supuesto, que esto se da en el espacio, donde hay unas directrices, que bajan, y no se está de acuerdo, con esas directrices, y que hay un empoderamiento, de parte, de lo que nosotros, hemos querido llevar a cabo, para facilitar la oficina, del CFO, así que, por eso es que al principio, tal vez, no existía, esa diferencia, y también, tengo que decir, que nuestra expectativa, es que eventualmente, podamos hacer, de la oficina del CFO, lo mismo que estamos haciendo aquí, con esta agencia, que es, por conducto de él, poder tener, todo eso consolidado, que no sea solamente, una acción, administrativa. Entonces, la otra pregunta, y no es hipotética, porque la otra, que le dije, una vez que es hipotética, termino siendo real, y es sobre el presidente, y el cierre temporal, la apertura temporal, ustedes van, definitivamente, estar pendientes, de que, como es evidente, que no va a haber un acuerdo, para conseguir el dinero del mundo, si terminen, sacando partidas, de Puerto Rico, de pueblos que se van a usar, en Puerto Rico, para entonces, mediante una orden ejecutiva, poder entonces, hacer la construcción, van a estar pendientes, van a, ya, o se comunicaron sobre eso, o van a estar pendientes sobre eso. Bueno, yo le digo, y aquí hay algunos miembros, de mi equipo de trabajo, me miraron, como que estaba loco, cuando lo hice hace, hace, tres meses, yo, cuando vi la, la batalla, del muro, le anticipé, que nos debíamos de preparar, en el escenario, donde el presidente, hubiese mirado, hacia los fondos de la recuperación, como una, como un mecanismo, de utilizar ese dinero, para construir el mundo, y en aquel momento, de nuevo, esto, pensaban que era algo, un tanto extremo, pero lo trabajamos, inclusive, trabajamos un ejemplo, en conjunto, en la cumbre, del gobierno, sobre ese escenario, ¿por qué te digo esto? Porque, ya nosotros, hemos trabajado, los mecanismos legales, que tenemos, ante ese escenario, y vemos muy difícil, que dinero apropiado, de, por el congreso, firmado por el presidente, del CDBG, se puedan, entonces, sacar, por alguna orden, de emergencia, y utilizarlo, en otra, en otra cosa, de la misma forma, están los fondos de FEMA, que ya se había apropiado, una cantidad, y eso es, muy difícil, lo vemos, muy difícil, en el análisis legal, para hacer eso, si hay una serie, de programas, más pequeños, que, cabe la posibilidad, donde el presidente, pueda declarar, una emergencia, y tratar de escoger, de esos fondos, y si hace eso, pues le estaría quitando fondos, a Puerto Rico, a California, a Texas, a Florida, esto, y lo que hay que preguntarle, al presidente, si él quiere, utilizar recursos, de la reconstrucción, de ciudadanos americanos, para restablecer su vida, para salir de la emergencia, para construir un mundo, y creo que ahí, se cristalizan, muy claramente, dos posiciones, en la cual, yo me siento muy cómodo, articulando, y creo que, tenemos el amplio apoyo, no tan solo, del pueblo puertorriqueño, sino, de los ciudadanos americanos, que viven, en todo el estado. Tengo radio, y el nuevo día, para la finalizar. Buenas tardes, nuevamente, gobernador, usted es la persona, que mejor puede explicar, el lenguaje implícito, que tiene el comentario, que la ex secretaria de Hacienda, le hace usted, la carta de renuncia, donde dice, señor gobernador, mi mayor deseo, ahora que regreso a mi vida, como ciudadana privada, es ver un gobierno, que exhiba compasión, que establezca, política pública, con cuidado y prudencia, y que busque, curar y atender, los retos, que se le presentan, con amor, por el prójimo, pero sobre todo, amor patrio, para eso, que ella tiene que decir con eso, porque usted lo debe saber. Bueno, yo te puedo decir, lo que yo interpreto, lo que uno, eso es lo que ha estado haciendo, nuestro gobierno, y de hecho, lo hemos estado haciendo con ella, el trabajo que ella ha hecho, para poder reducirle, la tasa, el peso contributivo, a los ciudadanos, va en esa dirección, el trabajo que hemos hecho, para tener sensibilidad, y crear el earning top tax credit, para aquellas familias trabajadoras, y pobres, que puedan tener mayores recursos, en el bolsillo, tiene esa sensibilidad, el esfuerzo que hemos hecho, junto a ella, y otros secretarios, para tener un código, de incentivo, que sea visible, y claro, ante el mundo entero, pues abona, a ese gobierno, que quiere demostrar, todas esas cosas, nuestro gobierno, ha demostrado ya, bien sea, por las iniciativas, de reforma de educación, por las iniciativas, que hablamos hoy, de justicia, al asegurado, por las intervenciones, que hemos hecho, ante ciertos abusos, cancelando multas, sobre el trabajo, que se ha hecho, en múltiples frentes, para trabajar, por nuestra gente, para crear, un nuevo modelo de salud, la sensibilidad, está ahí, y de nuevo, yo, reitero, mi agradecimiento, a la secretaria, por su trabajo, y, le dejo saber, que continuaremos, con esa misma filosofía, ahora de cara a ser, muchos han interpretado eso, como que, le falta eso, que ella pide, que haya en el gobierno, al suyo, yo no creo, que sea eso, porque las iniciativas, que precisamente, ella, ha encabezado, son iniciativas, que van, a traer más sensibilidad, más justicia, más claridad, en el proceso, contributivo, para nuestro pueblo, y de nuevo, yo le agradezco, todo el trabajo, que ella ha hecho, en esa dirección, y le agradezco, a nuestro equipo de trabajo, porque ellos saben, que nuestro compromiso, es mejorarle la calidad de vida, al puerto de México, es brindarle, un gobierno sensible, ante todos los retos, pero sobre todo, uno que tenga resultados, y hacia eso, seguiremos encaminados, no empiece, la diferencia, ya previamente establecida, en esa parte, estamos totalmente de acuerdo, no tendrá que ver, con la parte de vigor, finalmente, del empleador único, después de verano, otra pregunta, a principios, no tiene que ver, con el servicio, pues fíjense, yo diría, que no, porque, estábamos trabajando, con la secretaria, en Hacienda, hace falta, recursos humanos, eso es una realidad, y el empleador único, iba a empoderar, esa transición, que nosotros habíamos, con la figura de destaque, caminado, se me olvida la figura ahora, pero entre 200 y 300 personas, que se habían destacado, en Hacienda, de otra, de otra agencia, de otra, organización, así que, precisamente, el empleador único, le va a dar, un empuje, una fortaleza, hacia el, el departamento de Hacienda, una vez, tengamos, la segunda fase, culminada, eh, así que, no, no creo, ¿verdad?, y nunca ella me verbalizó, que tenía, una oposición, con el empleador, tengo que finalizar, con el nuevo día, gobernador, de la mano, de la salida de fuentes, trasciende, que hay una pesquisa, en curso, por una supuesta irregularidad, con, eh, lo que son los sellos, y los compromes, que distribuye Hacienda, usted ha tenido conocimiento, de esa pesquisa, ¿se le ha dado conocimiento? No, lo único, que, que yo sé, de, de eso, es el historial, de, la verdad, del proceso, que se llevó a cabo, comenzó en la administración, de Fortunio, eh, se llevó a tribunales, posterior, a, eh, la administración, de, 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 de poder, externalizar, los sellos, y control, supongo que eso es lo que me está hablando, esto, eso es lo único, que, que conozco, ¿verdad? Y que culminó, entonces, durante esta administración, pero sobre, alguna investigación, eh, que se esté llevando a cabo, sobre ese particular, teresita, ¿te necesitan cuenta en detrás de alguna forma, algún tipo de irregularidad, ocurriendo en Hacienda, a su atención, irregularidad de, con este asunto de los sellos y comprobantes? No, nosotros hablamos de, o algún tipo de otra índole, o otro teco, algún tipo de, algún tipo de irregularidad, en el departamento de Hacienda. La conversación se inscribió, ante las diferencias que se tenían, tratamos de hallar solución, como le dije, esto, así llegó a un punto donde había diferencias, que no, que eran fundamentales, y por lo tanto, se dio curso a la reunión. ¿Trabajo, lo que no permanece en su posición? No, lo que no permanece en su posición. ¿En la, en 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 la gobernación y, en la, y si, correcto. Gracias. Gracias.